¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Yagoloro, episodio número 12, episodio final de esta sexta temporada, en la cual hemos construido juntos este santuario para primates, que es así como se llama, de hecho, este zoo de esta temporada, y espero que os guste la intención, la temática también, y el hecho de tener quizás un poco de repetitivo en este video. En cuanto al tipo de animal, pero he intentado hacer cosas diferentes en cada recinto y en cada episodio que hemos tenido pues desde hace ya más de dos meses. Como digo, los monos narigudos van a venir a nuestro zoo, va a ser la última especie de primates que van a ser acogidos en este zoo, y como veis pues estoy dandole ya forma a este último recinto, que en realidad pues es el espacio que nos queda por esta media semicírculo que tenemos aquí, y le estoy dando una cosa bastante muy simple, es decir, simplemente una valla larga, ancha, grande, alta, con sistema de antiescapada, porque es verdad que estos monos saltan por todas partes, además pueden nadar, es una de las pocas especies de monos que no tienen miedo al agua, así que, atención, nadan, así que pues las vallas tienen que ir incluso también fuera de la orilla, en medio del río, vaya. Y nada, ya estáis viendo como le estoy dando un poco forma, debajo de la lluvia, como siempre, a este recinto, he aprovechado para dar un cobijo a estos monos, especialmente duplicado la caballa que tiramos detrás con respecto a los visitantes, donde ellos tienen su formación y su exposición de el episodio de la semana pasada. Nada, estoy viendo como estoy plantando árboles a mansalva, para dar un poco más esa sensación de selva, y que nuestros monos pues se sientan bien, y puedan trepar también por los árboles, porque obviamente son monos y es lo que hacen. Además de este recinto, veréis como también más adelante en este speed building, pues reconfiguro un poco la zona comercial, porque casualmente unos días solamente después de haber subido este vídeo de la semana pasada con la zona comercial, como digo, pues el videojuego ha tenido una actualización y por lo tanto ahora podemos incluir tiendas de souvenir en nuestros dos. O sea, ha sido una actualización gratuita que los desarrolladores y creadores del juego han incluido, nada, justo después precisamente de haber subido el vídeo, así que pues me he dicho, vamos a aprovechar y en este último capítulo que nos queda vamos a meter ahí un poquito de tienda, porque para mí es algo totalmente nuevo, obviamente, ya me acaba de salir, y al fin y al cabo la idea de la zona comercial era un poco también eso, no solamente que haya para comer y para beber, sino también para comprar, y la tienda de souvenirs pues está perfectísima. Estáis viendo también como estoy metiendo bastantes entradas que tampoco he utilizado nunca antes, entradas tipo Doma, es decir que los distantes a través de estas entradas que estáis viendo, pues aparecen en medio del recinto en estas especies de cupolas de cristal, y entonces pueden ver los animales un poquito más cerca, entonces nada, pues he dicho, hace ya tiempo que ha salido en una actualización, hace ya unas dos o tres actualizaciones me parece del juego, y nunca la había utilizado, así que he dicho, vamos a progresar ahora, porque si no, pues no lo vamos a hacer nunca, así que vamos a probar ya en este nuevo zoo, como digo, antes de acabarlo, a ver qué tal queda y cómo sale la cosa. Y nada, estoy viendo como estoy dándole forma a esta nueva botica que es súper personalizable, y espero que os guste el resultado final, la verdad, la verdad es que es un zoo bastante completo, a mí me ha gustado mucho, toda una temática bastante bien respetada, en el sentido de que hemos seguido dándole esos recintos bastante muy amplios a nuestros diferentes monos, y nada, espero que os haya gustado, como digo, esta temporada, nosotros nos veremos después de Navidad, que me voy a pegar una, vamos, voy a tener mi tiempo absolutamente para poder preparar la siguiente temporada, como digo, descansar también, y nosotros, como digo, nos vemos en la próxima temporada, ya en el 94, y yo me voy a centrar ahora en vídeos de Eurovision, que van a salir a manchar todas las canciones españolas, de extranjera y de todo, así que nada, para quien le guste el plan de zoo, pues nos vemos, como digo, en enero, y para los demás, pues nos vemos con Eurovision, próximamente, en nuevos vídeos. Feliz fiestas, sed buenos, bye bye. 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 Feliz fiestas, sed buenos, bye bye.